Mago en un minuto, es otra de las cuatro tropas que te regalan cuando comienzas el juego, anteriormente tenía un aspecto muy fresco, pero desde la última actualización tiene cara de que te va a hacer una travesura por la noche, el ataque del mago consiste en lanzar bolas de fuego, a diferencia de las demás tropas el mago provoca daño en varias casillas cercanas, por lo que avanzar de stage se vuelve de lo más fácil, cuenta con tres objetos mágicos que le dan distintos poderes, el primero es la capa de invisibilidad, esta desaparece al mago y como tú ya no lo puedes ver, tampoco lo puedes utilizar en las partidas, ok no, en realidad la primera capa es la de fuego, esta prende el objetivo en llamas durante cinco turnos haciendo más daño, la segunda es la túnica de armadura que bloquea la mitad del daño que recibe, por lo que viene muy bien si no quieres que eliminen a tus magos, la última y a mi consideración la más importante es la capa explosiva, para utilizarla necesitas tener cinco magos juntos y te permite que lancen una segunda bola de fuego, más pequeña pero sin lugar a dudas la más mortal para los enemigos.